Como un zombie hazlo tú Al despertar cepillense, peinense, maquillense Duerman bien de noche, como un zombie hazlo tú No te alejes, hay que encajar, tienes dudas, lo puesto haz Ignórenlo ya, es un hipócrita Como un zombie hazlo tú Ven el primer paso y a la cima con certeza llegarán Como un zombie hazlo tú No aullar en luna llena No corras muy gruñas o muerdas Con estilo hay que ir a las tiendas Como un zombie hazlo tú A mis garras diré adiós Ese fleco recórtalo Sacúdete como un labrador Como un zombie hazlo tú Ven el primer paso y a la cima con certeza llegarán Como un zombie hazlo tú ¡Vayan! Hagan, hagan, hagan siempre tarea Sonrían cuando los vean A nadie podrían lastimar No, no, no Como un zombie hazlo tú Espero que me quieran escuchar Oh, es invaluable, ¿verdad? Sí, es todo un paraíso terrenal Como un zombie hazlo tú No piensen que vamos a cambiar Si comen cerebro, si cerebro no hay Lo escuchan bien, loco se volvió Hay que ver quién es mejor Como, 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 un zombie hazlo tú Como, 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 un zombie hazlo tú Como, 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 un zombie hazlo tú Como un zombie hazlo tú Ven el primer paso y a la cima con certeza llegarán Como un zombie hazlo tú ya está Como un zombie hazlo tú 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 Gracias.